¿Qué es la alianza? Este tipo de actividades porque es algo que nos corresponde y es algo que nos gusta hacerlo porque queremos hacer, dar el mejor servicio a nuestros miembros de la orden. Por ello, saludo a la universidad, a todas sus autoridades, en especial desde el caso del rector, que hoy día no ha podido estar con nosotros por el motivo de salud. Sin embargo, a todas las autoridades que hoy día nos han acompañado, un saludo muy especial por habernos acogido y ser parte de las alianzas que hoy día nos están acogiendo. Les invito al colegio, el colegio es su casa, cuando gusten ustedes cualquier deseo, cualquier requerimiento que tengan, por favor, con mucho gusto, nosotros estaremos resolviendo las virtudes, tanto de sus autoridades como de los alumnos. Entonces, planteamos en este caso, como le dije al gerente, de que nosotros podíamos apoyarlos en lo que es capacitación. A los alumnos, quizá podíamos trabajar con los últimos años, para que ellos puedan informar a la sociedad la calidad del servicio o lo que deben hacer las empresas o las microempresas. Nosotros, por otro lado, nos comprometemos en apoyarlos en la parte de educación cuando nos requieran, en cuanto a los profesionales que ustedes se den, tanto en las áreas, por ejemplo, de tributación, de finanzas, de peritaje, de costos, de contabilidad, derecho tributario, laboral, que son especiales, básicamente, en las áreas que nosotros cada uno nos desempeñamos. Así que, por eso, por ese lado, nosotros estamos muy contentos de firmar este tipo de cooperación entre ambas instituciones y simplemente felicitar a todos ustedes y esperamos que esto, más adelante, se esté cosechando los frutos que hoy día estamos haciendo. Muchísimas gracias. Queremos que nuestro convenio vaya más allá. ¿Cómo nos acercamos a la comunidad? La universidad está haciendo esos esfuerzos mediante lo que es la mancomunidad del cono norte, el CODET, que ve el desarrollo desde el aspecto municipal, que ahora un poco, con el cambio de gobierno municipal, se ha desacelerado. Pero, sin embargo, sabemos que existen muchas unidades, las micro y las pequeñas empresas, que hoy día sabemos que es el motor de la sociedad, de la generación de empleo. Y ellos requieren también esa capacitación, acercarse a la universidad, acercarse a lo gremio. Creo que va a ser posible este convenio que conjuntamente podamos trabajar, por ejemplo, un programa, un plan con las micro y pequeñas empresas. Eso sería ya que resalte nuestra labor como instituciones que nos ocupamos del aspecto académico de nuestro país, entonces, a nivel que otras sociedades también lo hagan, que otras entidades también lo hagan. Entonces, nuestra alegría por la firma de este convenio y, como decimos siempre, que no se quede en el convenio marco, sino que vayamos a los convenios específicos y trabajar en beneficio de lo que es nuestra comunidad. Muchas gracias.